La institución educativa 2237 Aurelio Moisés Flores está próximo a celebrar 90 años de creación institucional, programando para el próximo 11 de julio diversas actividades. La profesora Anita Ramos, directora del plantel, indicó que ya se han formado las comisiones para que se realicen las diferentes actividades, las mismas que se ejecutarán fuera del horario de clases. Asimismo, ya anunciaron la realización de una mañana y tarde deportiva para el próximo 7 de julio, donde se invita a los padres de familia a participar, presentando sus equipos de bola y de fútbol, y participar así del mismo. Si bien es cierto, nosotros estamos próximos a cumplir nuestros 90 años, para este 90 aniversario queremos integrarnos con la comunidad educativa en general, para ello hemos programado una serie de actividades que inician con un concurso de poesía y declamación, para que nuestros estudiantes puedan desarrollar su oralidad y demostrar sus dotes artísticas. También tenemos una mañana y tarde deportiva, en la cual estamos programando hacerla a nivel de padres de familia, estudiantes, docentes y padres de familia, todos en un día sábado para poder nosotros cumplir con nuestra jornada laboral. Tenemos también el día, la celebración del Día del Maestro, en esa semana mismo que estamos de aniversario, y luego tendremos nosotros ya el día 10 de julio, una comparsa por el turno de la tarde para proyectarnos a la comunidad, y ese mismo día una velada artística cultural, donde vamos a invitar a diversas artistas de la comunidad y nuestros propios estudiantes a poder dar la serenata de estilo a nuestra institución. A lo largo de los años, ¿qué se ha podido lograr aquí en la institución educativa 2237? Bueno, nosotros estamos avanzando en la institución educativa, como usted verá, después del terremoto la institución quedó devastada, se ha logrado la reconstrucción de nuestra institución educativa, la adquisición de un toldo con gestiones, para estos años anteriores ya hemos podido ir refaccionando algunas cosas que ya con el uso se han ido deteriorando, como los servicios higiénicos, el asfaltado total de nuestro patio, hemos adquirido una gruta para nuestra institución, para poder mejorar la imagen, también estamos adquiriendo equipamiento menor, como un equipo de sonido, y tenemos la proyección para este año, con el apoyo de la PAFA, poder equipar nuestra sala de cómputo, que es nuestro mayor anhelo. Bueno, y debido a los cambios de clima que se están registrando en la provincia de Chincha, ¿sus alumnos están siendo afectados con infecciones respiratorias? Sí, realmente es una situación que nos está causando bastante preocupación, porque son nuestros pequeños de educación inicial los que más están siendo vulnerables al ataque del frío, y están sufriendo diversas enfermedades respiratorias, ¿no? Hemos tenido casos de niños, como le comentaba, con fiebre alta, y hemos tenido que llamar a sus papitos para que les den la atención debida. ¿Qué recomendaciones darían entonces a los padres de familia para evitar también que envíen a sus hijos con estos cuadros que de alguna forma a lo largo de la humedad y el frío podrían complicarse? La recomendación es que seamos bastante prudentes en cuanto a la alimentación que le enviamos a nuestros hijos, que las agüitas sean tibias, y enviarlos arropados de tal modo que el niño se sienta protegido, porque algunos papás envían a sus niños solamente con su busito o su polito, y realmente el frío que está mostrando nuestro clima de chincha está siendo bastante fuerte.